Los blogs precisamente que más visitas ha tenido en YouTube ha sido ahorita con lo del fenómeno de la niña en diciembre hicimos la cliteratón, entonces el blog permitió dinamizar esto al punto de ser el video estrella en internet que realce y que hubiera proyectado esto porque ni RCN ni Caracol o ningún canal privado si se puede decir así lo transmitió, solamente lo transmití yo en mi blog y eso es lo que hemos, entonces, asignado en esa búsqueda de contabilidad Yo vi que más o menos subía uno diario, o sea, podríamos decir que es una mitácora tipo reality ¿Qué te parece, digamos, en la televisión? ¿Qué hace tan llamativo los realities y por qué una persona en internet quisiera ver el blogging de otra persona que no tiene ni idea que existe? O sea, ¿cuál sería el interés? El interés es esto, lo que voy a mostrar en este momento El blogging es básicamente, yo voy a sacar una cámara de estas y en este momento empezar a grabar Grabarte a ti y empezar a grabar todo un estudio de televisión que en este momento está pasando Grabarme yo y decir, estoy en este momento en el blog del Profeta Loco y me están haciendo una entrevista Esto es blog, estoy retratando realidades, este es mi día de hoy, hoy es 28, hoy es 29, hoy es 30, hoy es primero Entonces, es un ejercicio muy práctico ¿Qué es lo que lo hace diferente? Que tú en un reality de televisión encuentras esto Toda una megaproducción Unos productores, unos coordinadores, camarógrafos Todo es un set creado En el blogging encuentras esto y tú En internet, la computadora y la conexión a banda ancha Y miles de comentarios y muchísimos leads para compartir tu video Es una gran diferencia Nosotros no lo quisiéramos llamar reality, pero es una forma de darle a entender a la gente que estamos viviendo la cotidianidad